Me ha dicho la luna En otra ventana Y que entre los hierros tú me des la cara Me ha dicho la luna que ya no la mira Cuando te ilumina le vuelves la cara Me ha dicho la luna Que si no la mira contigo se enfada Y también hablan los vientos De otras huellas de los hierros De otros hombres que se paran En esa misma ventana Me ha dicho la luna que si no la mira Contigo se enfada Se queja la luna que si no la miras Cuando te persigue por la calle escuela Le he dicho a la luna que venga a avisarme Si en esa ventana tú vuelves a pararte Que si tú te paras en esa ventana Y que entre sus hierros tú me des la cara Me ha dicho la luna que si no la mira Contigo se enfada Y también hablan los vientos De otras huellas de los hierros De otros hombres que se paran En esa misma ventana En esa misma ventana Me ha dicho la luna que si no la mira Contigo se enfada Y también hablan los vientos De otras huellas de los hierros De otros hombres que se paran En esa misma ventana Me ha dicho la luna que si no la mira Contigo se enfada Me dice la luna que ya no la quiere Que si no la mira tu olvido la quiere Ay, lo que yo diera por ser esa luna Que te iluminara por la calle escuela Me ha dicho la luna que ya no la mira Cuando te ilumina Le vuelves la cara Me ha dicho la luna Me ha dicho la luna que si no la mira Contigo se enfada Me ha dicho la luna que no la mira Mira, mira, que se va a pararte Me ha dicho la luna que no la mira Mira, mira, que se va a pararte Me ha dicho la luna que si no la mira Mira, mira, que se va a pararte Me ha dicho la luna que si no la mira Mira, mira, que se va a pararte Me ha dicho la luna que si no la mira Mira, mira, que se va a pararte La luna dice, la luna que chica la mía, mía, mía.